Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Casas en Venta Cuba. Si eres nuevo por acá, te invito a que te suscribas a nuestra página y toques la campanita para recibir todas las notificaciones. Yo soy Alia Isabel y hoy te mostraré una hermosa casa situada en la calle 62 y 41, en el municipio de Playa. Si te apasiona la cultura, tal vez el deporte, estarás a pocos minutos del Estadio Pedro Marrero, del Salón Rosado de la Tropicana y del Cabaret Tropicana, lugar único para disfrutar de la música y el folclore cubano, un verdadero paraíso bajo las estrellas. Es una casa de lujo, completamente independiente. Su área total es de aproximadamente 247 metros cuadrados. ¿Me acompañas? Originalmente, la casa era del artista cubano José Rodríguez Fuster y esta pintura sobre Azulejos lo demuestra. Su trabajo se ha encaminado principalmente al desarrollo de las artes aplicadas, aunque también se ha dedicado al desarrollo de la pintura, el grabado, la cerámica y el diseño gráfico. Nos recibe un portal totalmente rejado, lo que brinda muchísima seguridad a la vivienda. A primera vista, destaca por su usada paleta de colores que nos hace estar en armonía con la naturaleza que los rodea. Las puertas y las ventanas son de caoba. La sala destaca por su decoración lujosa y un tanto colonial. El suelo es el original del inmueble y se convierte en protagonista del espacio. La separa del área del comedor un arco de medio punto, lo que brinda cierto estileno clásico a la construcción. La sala destaca por su decoración lujosa y el diseño gráfico. A mi derecha nos encontramos con la primera habitación. Mide aproximadamente 16 metros cuadrados y dispone de dos amplios ventanales, uno con vista al pasillo lateral y otro al garaje. Cuenta con un baño independiente y con clóset vestido. Música Música Gracias por ver el video 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 ¿No les parece hermosa esta propiedad? Su precio es negociable Agradecer a la inmobiliaria Casas de Sol Habana Por darnos esta maravillosa oportunidad Sé que te encantará conocer su trabajo Te dejaré en la descripción todos sus datos Si estás interesado en este u otros bienes de su portafolio No dudes en contactarlos Y así nos despedimos por hoy amigos Si les ha gustado este video no te olvides de suscribirte, dale like y toca la campanita para que conozcas las mejores ofertas de casa Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!